Se produjo un accidente hace instantes nada más, ya les mostramos algunas imágenes de lo que sucedió. A simple vista la imagen es impactante, una camioneta Renault Duster que quedó directamente, me sumergí en una zanja acá al costado de la ruta, producto de una colisión, una pequeña colisión, pero que en la imagen parece algo mucho más grave. El otro vehículo involucrado es un taxi que también está aquí estacionado al costado, ya está la policía trabajando, derivando el tránsito para que se corran del lugar, está todo señalizado con conos, está bastante controlada la zona. Rápidamente podemos decir que no hay víctimas fatales en este accidente. En la camioneta circulaba una mujer junto con su hijita, una menor de edad, que no sufrieron ninguna de las dos, ninguna herida, por parte del taxista tampoco. La camioneta venía por la ruta, el taxi venía bajando aquí de lo que sería el acceso de la ruta 9 y se encontraron en la intersección, pero había un tercer vehículo involucrado, que fue el que le cedió el paso al taxi. Cuando el taxista empezó a avanzar, el otro vehículo, o sea la Duster, no lo había visto y terminó encontrándoselo de frente, lo tocó en un costado y esto hizo que pierda el control y termina aquí en el lugar donde veíamos recién la camioneta. Ciertos observados. Ciertos observados. Gracias por ver el video.